Con mi voz cantaré a los hombres de toda la tierra A los hombres que sueñan la paz, que piden amor, que buscan su paz Es posible esperar, es posible rendir nuestras armas Manos que amasan dolor, abrelas para sembrar Al despertar la esperanza habrá un mundo nuevo de paz Tú sembrarás tu canción de ilusión y amistad Tú llevarás tu sonrisa por tierra y por mar Al despertar cada día a tus ojos la luz Nacerá un mundo nuevo de amor y por fin nos daremos la paz Otra luz nace ya Las palomas llegaron de nuevo Y nacieron los campos en flor Olivos y azar, calor del hogar Es posible soñar, es posible vivir la esperanza Lleva a los hombres la fe Es tiempo de caminar Abre tus manos, amigas Con su nombre, amigas Tú sembrarás tu canción de ilusión y amistad Tú llegarás tu sonrisa marciera y por mar Al despertar, cada día en tus ojos la luz, nacerá un mundo nuevo de amor, y por fin gozaremos tu paz.